Hola mis queridos paisanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles. Fíjense que ando por acá, camino hacia la venta de ganado, y me encontré a esta persona que lleva su vaca para irla a vender a Chimaltenango. Así que mi gente linda, vamos a continuar y luego estaremos ya en la venta de ganado. Mis amigos, mis amigos, bienvenidos a un video más de esta venta de ganado. Pues ya estamos acá en el departamento de Chimaltenango, comenzando a transmitir estos videos muy bonitos e interesantes para ti. Quiero comentarte que este día, la venta de ganado, pues ha estado muy interesante, muy bonita. Se han hecho muy buenas ventas, los amigos me han comentado de que ha sido una semana de muchas bendiciones para ellos. Y pues, ellos están pues, así que agradecidos con Dios primero, y con todos nuestros amigos compradores que se han hecho presentes a esta venta de ganado. Por ejemplo, esta vaca que podemos apreciar acá, son propietaria, es propietario el amigo que está por este otro, perdón, por este otro lado. Bueno, entonces, según me estaba comentando, que por esa vaca le dieron 8,500 mensales. Y pues, aún tiene algunos pendientes, ¿verdad? Aquí en este otro camión podemos apreciar cómo está de vacío, ¿verdad? Y mira, acá tenemos dos, dos bonitas reces, dos vacas. Uy, muy bonitas las vacas, muy gordas. Y pues, aún no están pendientes, que se la lleven nuestros queridos amigos. Hoy, pues, mi locución no está al 100%, queridos amigos. He estado con quebrantos de salud. Pero aquí estoy presente para llevarles un video más a cada uno de ustedes de esta bonita actividad que se lleva a cabo todas las semanas acá, en este bonito departamento de Chimaltenango. Mira, hoy, la verdad que ingresó muy poca bestia, muy pocos caballos ingresaron para esa semana. Esperemos que la próxima semana sea de más bendición y podamos apreciar más ejemplares tan bonitos como este. Mira este bonito toro de la raza Prama. ¡Guau! ¡Belleza, belleza, belleza! Aquí puedes encontrar lo que tú buscas en razas de ganado a excelentes precios. Esa es la ventaja de esta venta de ganado, que se encuentra bueno, bonito y barato. ¡Fedo Díaz! ¿A tú le cosó la cabrita? Yo la traje a venderla a usted. Ah, usted la trajo a vender. ¿Le gusta, se la vendo? Ah, está bien bonita. Está bonita, mire. Está bien bonita. ¿Cuánto pide por esa cabrita? ¡Cuatro, cincuenta, se la doy! Baratísimo. Sí, barata, ya, por favor. Ya me voy, ya. Eso está bueno. No quiero esperar un poquito más. No, yo no quiero esperar. Para que venga su cliente. Yo quiero hacer un mandado a usted. Ah, bueno. Qué bien, jefe. Se las doy de una vez. Sí, pues muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Está bien linda. Sí, está bonita, sí. ¿Qué raza es la cabrita? Tiene novio. ¿Ah, sí? Sí. Ah. ¿Ya se ve usted? Sí. Bien, mis amigos, continuando con nuestro recorrido por acá, por esta venta de ganado. Veamos qué más nos vamos a encontrar. Pues bien, te comentaba que por esta vaca, pues, a nuestro amigo le dieron 8,500 quexales. Una excelente compra. Y así sucesivamente, pues, los precios dosilan, ¿verdad? Acá podemos apreciar, miren, estos marranitos que han traído a la venta. Bien inquietos están nuestros queridos marranos por acá. Y mientras ellos descansan. Miren ustedes, no, hombre. Es que estos nenes, yo les digo nenes, miren qué belleza. Brahman rojo. Wow. No, hombre. Es que a mí lo que me enamora de esta raza es la jiba y las orejas. Y la cara. Miren qué cara tan preciosa la de esta raza, de estos bonitos toros Brahman. Esta es la raza que a mí siempre me ha encantado. Miren, atrás hay otro gris. Un gris, un blanco, un rojo. ¡Hala! ¡Qué belleza! No, hombre, sí, estos son unos memes. Nemes, memes. Pues fíjense que un nene como este, pues el precio anda entre los 15.000, 16.000 quexales. Porque son para raza, ¿verdad? Son sementales. Y pues están bastante, bastante económicos. Y aquí estamos viendo otra parte de esta venta de ganado. Donde pues nuestros amigos siempre andan curioseando un poquito por aquí, un poquito por allá. Viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente ellos quieren comprar? ¿Y cuáles son los precios? Los precios acá siempre lo he recalcado que son altamente favorables. Y la ventaja de acá es que nuestros amigos siempre, pues, tienen aquello de que te ponen un precio y tú tienes la opción de poderlos negociar con ellos. Y si llegan a un acuerdo, pues, enhorabuena. Se hace una excelente venta. Aquí te puedes dar cuenta que la afluencia de vendedores como de compradores, pues, está más o menos regular este día. Es un día muy despejado. Es una ventaja. Es una mañana soleadita. Está un poquito nublado, eso sí. Pero no es impedimento para que nuestra gente trabajadora esté presente ya por acá en esta venta de ganado. Vamos a animarnos a ascender un poquito. Vamos a ver cómo está la situación por acá. O sea, creo, creo que sí. Sí, tuvimos un momento de que retirarnos porque, pues, nuestro amigo llevaba su torito. Bastante inquieto, por cierto. Nos hicimos a un lado. Bueno, pues, aquí estamos en otro punto de esta venta de ganado. Miren ustedes, yendo más de cerca al ganado. Miren la calidad de ganado que se encuentra acá. Siempre, siempre se ha caracterizado este departamento de Chimaltenango. Por traer muy buenos ejemplares a excelente precio. Es un punto donde se reúnen varios amigos de diferentes partes del país. Así que, gente linda, no esperes más. Si tú quieres conocer más de esta venta de ganado y quieres conocer más a nuestros amigos que se dedican a esta actividad tan honorable, pues, la invitación está hecha para ti, querido amigo, querida amiga. Que te animes a visitar esta venta de ganado. Donde se lleva a cabo la venta y compra de ganado los días lunes, miércoles y viernes. De mi parte, esto es todo por el día de hoy. Me disculpo contigo por los inconvenientes con los estados de mi salud. Pues, eh, nos atacó una fuerte, una fuerte gripa. Pero ya vamos recuperándonos poco a poco. Yo los espero, queridos amigos, en el siguiente video. Recuerden apoyarme suscribiéndose al canal Venta de Ganado. Compartiendo mis videos en sus redes sociales, dándole me gusta, enviándome sus comentarios. Y recuérdense de activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis siguientes videos. En la distancia, su amiga Leo, te envía un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos. Que tengas excelente día. Hasta luego.